Buenos días a todas y a todos los presentes. Hoy, martes 25 de octubre, tenemos la segunda sesión de la Escuela de Estudios Coloniales Caracas, Juan José Bautista Segales, y daremos inicio con la presentación que a continuación vendrá de la mano de la profesora Katia Colmenares, que va a estar asociada justamente a la temática del horizonte comunal, que tendrá una sesión justamente impartida hoy en la mañana, que será continuada con el espacio que tendrá lugar a partir de las dos y media de la tarde en la comunidad del Movimiento de Pobladores, en Chacao, y luego la temática tiene que ver con la exposición sobre la vida en común y los espacios que tenemos a disposición para construir esa institucionalidad. Va el formato a desarrollarse de la siguiente manera. La profesora tendrá su tiempo de exposición y luego habrá una ronda de intervenciones por parte del público asistente. Entonces, dicho esto, sin más preámbulo, le damos la palabra a la profesora para que arranque de manera efectiva. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues el día de hoy, la exposición que hemos preparado tiene el propósito de avanzar a pensar en cómo construir una comunidad de vida y de alguna manera también, cuál es el espíritu que hay que ir encarnando para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, quisiera comenzar recordando a Juan José Bautista en esta afirmación que en este mismo espacio, él repitió varias veces, diciendo, necesitamos un nuevo cielo para construir una nueva tierra. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar un nuevo cielo? ¿Cómo es que nos llega a la conciencia, cómo es que nos llega a los sueños un nuevo cielo? ¿De dónde es que podemos comenzar a imaginar un nuevo cielo? Y bueno, esa es quizá pues una de las preguntas que más pudiera atormentarnos en este tiempo, en el cual no hay cabida para los sueños. Estamos en un tiempo precisamente falto de sueños y más bien un tiempo de pesadillas, un tiempo de realismo, de un realismo crudo, de explotación, de muerte. Y la modernidad además nos repite una y mil veces que lo único que tenemos delante es la dominación, que lo único que tenemos delante es un ser humano que busca su propio interés. La dominación del más fuerte, que la vida se trata de convertirse en el mayor depredador, en el depredador más feroz que pueda ocupar el último lugar de la cadena alimenticia. En ese camino, en esa carrera, estamos todos de alguna manera llamados a ocupar un lugar. Y la modernidad nos dice todo el tiempo que lo que es, que lo que existe es la competencia, que esa es la realidad, que lo que tenemos es la explotación. Nos dice además que somos un ser para la muerte, porque nuestra vida singular va de alguna manera recorriendo un camino hacia el abismo de la muerte. Y cada segundo en ese sentido que le vamos ganando a la vida, no es sino un afirmar la vida a pesar y a costa del otro, a pesar y a costa del mundo entero. Desde este ser, desde este ser moderno, desde esta existencia moderna, desde esta realidad, ¿cómo vamos a poder soñar un nuevo cielo? Y bueno, déjenme decirles que desde ese lugar va a ser simplemente imposible. Y puede parecernos de alguna manera muy crudo, pero no es solamente la única posibilidad. Porque de alguna manera los seres humanos nos resistimos a dejar de soñar. Y aquí quisiera yo traerles un texto, con Juan José solíamos estudiar juntos. Con Juan José solíamos estudiar juntos y hay un pasaje que en una ocasión estuvimos interpretando, un pasaje de la Torá, de los cinco libros del Pentateuco. Y en ese texto, no sé si ustedes recuerden, hay una parte donde está Moisés, Moshe, en la tradición hebrea. Y Moshe fue criado dentro de Egipto. Sin embargo, él no era egipcio, su cuna era hebrea, pero él fue tomado de las aguas del río Nilo en un momento en el cual todos los primogénitos del pueblo hebreo eran sacrificados porque había la idea de que de ahí iba a salir el nuevo libertador. Entonces, Moshe fue lanzado con toda la esperanza de que pudiera sobrevivir y justamente la hija del faraón es quien lo recoge de las aguas del Nilo y lo cría como su propio hijo. Y bueno, Moshe va a crecer al interior de las puertas de Egipto, pero él tenía una sensibilidad muy profunda. Y entonces, este pasaje del cual les voy a hablar el día de hoy, es un pasaje en donde hay dos eventos. En el primer momento, está Moshe presenciando el momento en el cual un egipcio se ensaña con un hebreo y le está golpeando. Acto seguido, Moshe defiende al hebreo y termina en una lucha que se desencadena al final la muerte del agresor. O sea, Moshe termina matando al agresor del hebreo. La siguiente parte de la historia, Moshe tiene que salir de Egipto y hay otro acontecimiento. Y es el acontecimiento en donde Moshe sube a una montaña, a la montaña sagrada, y ve una zarza ardiente. Una zarza es un árbol, un árbol que crece, digamos, en ese lugar, pero es una zarza que se está quemando, no, que está encendida por un fuego, pero sin quemarse. Y entonces, en ese estudio, la pregunta era, cuál es la relación entre la primera parte de la historia y esta segunda parte de la historia. Y realmente fue como una gran revelación ese estudio, porque entendimos que era la misma historia, pero contada de distinta manera. El egipcio, que está atacando al hebreo, hace sufrir al hebreo. Y el hebreo, podemos, digamos, como hacer una reconstrucción e imaginar que el hebreo se queja, grita, que por eso, digamos, Moshe vuelve su mirada y reconoce ese sufrimiento. El esclavo, de alguna manera, está en una condición, digamos, de negación, de negación de su humanidad. Pero, en esa negación, el esclavo grita. ¿Por qué grita? Grita, grita porque no, su humanidad no se puede reducir, por más de que él sea un ser humano negado, esa negación no consume del todo su dignidad y su humanidad. El grito es una señal de que una persona no se conforma con ese estado de negación. El grito es una señal de que la vida está reclamando la satisfacción, el gozo, la vida realizada. ¿Qué es, entonces, la zarza ardiente? La zarza ardiente es cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, que, aunque estemos negados, no podemos ser consumidos en nuestra humanidad. Una zarza ardiente es una contradicción, pero una contradicción en donde quien termina al final venciendo es la zarza que no se consume. La humanidad del ser humano, aunque sea negada, la dignidad no se consume. ¿Se entiende esto? Es decir, aunque la vida sea negada, aunque seamos aplastados, aunque seamos dominados, aunque seamos explotados, siempre habrá un grito, siempre habrá una queja. Y ese grito y esa queja es la que revelan que no nos conformamos con ese estado de negación, que estamos siempre y estaremos siempre pujando en la promesa y en la esperanza de la construcción de otro mundo. Entonces, una historia y la otra historia, si nos damos cuenta, es la misma historia. Es decir, cada uno de nosotros, de alguna manera, es una zarza ardiente. es un milagro que siempre está pujando en esa esperanza por la construcción de otro mundo. Entonces, ambos acontecimientos son expresión de esta contradicción irresuelta. El esclavo clama libertad y así como la zarza no se consume con el fuego, el deseo de libertad del esclavo no ha sido consumido por la esclavitud. Moshe se juega en responder a esa contradicción, a esa contradicción irresuelta para liberar la libertad oculta del esclavo. Libertad oculta porque en el fondo el esclavo guarda un remanente, un remanente imaginario en el que se entiende el mismo como libre. Las dos situaciones entonces son expresión de una contradicción que indica la entrada en un tiempo mesiánico. Somos entonces cada uno de nosotros un milagro, un milagro inapagable, un milagro indomable. No importa cuánto se intente apagar la esperanza, de la humanidad. No importa cuánto la modernidad nos repita una y mil veces que somos malos por naturaleza, que todo lo que hay es, que todo lo que es, es la dominación. El grito mismo de quien sufre es la acusación exacta de que la vida clama su satisfacción, su reproducción. La vida clama vivir. La vida quiere vivir. y quiere vivir porque es voluntad, voluntad de vida. La vida está lanzada siempre más allá de sí misma y tiene su propia medida y su propio límite. Por eso no es consumo al infinito. Una vez que estamos saciados, una vez que el estómago se sacia, estamos tranquilos, estamos en gozo. no es como la modernidad que es consumir, consumir, consumir al infinito. Es un consumo que no se puede saciar, que no se puede colmar. La vida sí tiene su límite y por eso tiene su criterio. La vida entonces puede comprenderse como fundamento y como fundamento en tres sentidos porque es origen, es principio, pero también es sustancia, está siempre presente en los procesos y también es finalidad, finalidad teleológica como la dirección, como la orientación. El nuevo cielo entonces, el nuevo cielo del que nos hablaba Juan José a partir de blog es el que soñamos despiertos. Los pueblos saben soñar despiertos. Esos sueños despiertos son los que nos hacen levantarnos de la cama cada mañana. Esos sueños despiertos son los que nos acompañan en el esfuerzo, en el trabajo, en la disciplina, en el formar una familia, incluso en el sacrificio. ese sueño es el que nos endulza los tragos amargos con esperanza de una tierra que emana leche y miel. Es también el que nos hace sonreír en medio de la pobreza, en medio de la tristeza, en medio de las ruinas. El nuevo cielo es el contenido mismo de la rebeldía que nos pone manos a la obra para construir cuando todo está destruido. Es la idea que nos reorganiza, que nos da sentido en nuestro actuar cotidiano. Cuando esta idea falta, cuando el sueño despierto falta, cuando se pierde el sentido de la vida, la vida entonces sí se encuentra en peligro. ¿Y por qué se encuentra en peligro? Porque esa idea y ese sueño despierto es precisamente el contenido de la voluntad de vida. La razón ahora, la razón humana, es esa astucia de la vida y es la que hace conectar el cielo y la tierra. Es la que viabiliza, la que permite precisamente construir el camino de lo real a lo posible. Les quiero leer una cita que seguramente muchos de ustedes conocen. Hace parte del texto Hechos de los Apóstoles y dice así. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Esta última palabra, salvar. Quisiera yo traer a colación una reflexión de Abdelmumin Haya que dice que cada vez que encontramos la palabra salvación en realidad hay que sustituirla por otra palabra y esa otra palabra es vida. Miren qué cosa. Voy a leer la última oración y vamos a leerla desde este otro sentido. Dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían a los que habían de vivir. Vamos a volver sobre esto. Y bueno, este sueño porque de alguna manera este párrafo que he leído expresa un sueño, expresa el sueño de la construcción comunitaria, de la vida comunitaria. Este sueño es llamado de muchas maneras y se refiere en última instancia a la vida lograda del ser humano, a la vida plena del ser humano y esa vida es precisamente comunión y es curioso, pero el proyecto civilizatorio de este tiempo que es la modernidad surge precisamente también desde la interpretación de este sueño. Pero el sueño enfocado en la abundancia del pan. Se pensó entonces que el problema era básicamente la escasez. Entonces, se produjo una economía basada en los recursos limitados, había que producir, producir lo más posible, producir sin descanso, producir en la industria, en serie, aprovechando el desarrollo de la técnica y efectivamente se produjo la abundancia de productos. Pero el sueño no se cumplió. Tenemos la abundancia, pero el sueño no lo tenemos. Más aún, podemos decir que prácticamente nunca hemos estado más lejos del sueño como en este tiempo, pero también nunca hemos estado más cerca de poder producirlo. Miren qué paradoja. Hace poco tiempo salió una noticia en los diarios que cuestionaba que cuestionaba toda racionalidad posible. El día de hoy, ocho hombres poseen la riqueza equivalente a tres mil quinientos millones de personas, la mitad de la población mundial, ocho hombres además. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es que en el siglo de la ciencia, o sea, el siglo XXI de la ciencia pueda coronarse con esta noticia? Es verdaderamente paradójico, pero no es difícil de comprender. La plenitud del sueño no se logra produciendo la abundancia, sino realizando aquello que produce la verdadera abundancia. Lo que había que aprender de la enseñanza de los apóstoles no era a producir más pan, sino era aprender a partir el pan. Miren qué distinto. No se trata de producir más pan, sino de aprender a partir el pan. porque en el compartir, en el abrirme a satisfacer la necesidad del otro, es donde se da el milagro de la multiplicación de los panes. La apertura al otro y ponerme a su servicio es lo que produce la abundancia soñada, es lo que genera comunión, es lo que produce la alegría y la sencillez de corazón. Vuelvo entonces a la cita y dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que había de salvar. Me voy a quedar ahorita con esa traducción y vamos a tratar de todos modos de entenderla, así como está dicha. La pregunta entonces, ¿cómo se salva a alguien? Pareciera que se salva enseñando a partir el pan, se salva enseñando a producir comunidad, a hacerse cargo del otro, se salva mostrando con el ejemplo que hemos venido a este mundo a ser responsables por esta hermosa creación que el Creador ha puesto en nuestras manos. Se nos dice de tantas maneras se nos pregunta y aquí vuelvo a muchas preguntas que aparecen a lo largo del Pentateuco y que son las siguientes. ¿Dónde estás? Le pregunta el Eterno al ser humano, a Adam. ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta el Eterno a Caín cuando no encontraba a Jebel su hermano. Ama a tu prójimo, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo y da una barca al peregrino. Haz justicia con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Vamos a volver a leer el texto, pero ahora desde la sugerencia de Abdelmumin allá y dice así, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de vivir. ¡Wow! Los que se agregan a la comunidad son precisamente los que van a vivir. es decir, la vida donde se haya, donde se encuentra el vivir o donde se encuentra la verdadera vida en la vida comunitaria. Si queremos vivir, estamos llamados a producir comunidad. Y recuerdo otra cita también en los evangelios cuando Yehoshua Ben Yosef, al que se llama el Mesías, decía, ahí donde se reúnen en mi nombre, ahí está el reino. Y es precisamente el reino, la construcción del cielo en la tierra. Reunirse entonces en su nombre significa establecer relaciones verdaderamente humanas. Eso significa, no significa poner el nombre de Jesús, significa el poder reconocer en el otro a un otro ser humano. El reino entonces se encuentra en ese momento de la construcción de relaciones verdaderamente humanas, diáfanamente humanas. Reconocimiento pleno del otro en su distinción, pero no para subsumirlo, no para hacerlo súbdito, sino para hacer comunidad con él. Y aquí hacer comunidad no significa imponerle una visión del mundo, sino significa construir juntos una vida en común. En contraposición, pero confundiéndose en los matices, la modernidad surge como un proyecto, un proyecto de unificación también, y por eso tenemos que ser bien cuidadosos, porque el reino de este mundo, que no es el reino que queremos construir, el reino de este mundo que se llama modernidad, toma todas estas ideas de la comunidad, pero les cambia un matiz. Decían, el diablo está en los detalles, es una cuestión de matiz, y por eso es tan fácil que caigamos en las trampas. la modernidad es un proceso y es un proyecto de unificación, pero unificación no es construcción de comunidad. Entonces, se trata aquí, en la modernidad, de unificar al mundo desde una sola concepción de realidad, pero esta unificación que no responde a la construcción de comunidad, porque no genera apertura al otro, sino instrumentalización del otro en función de producir un proyecto que no es el proyecto del otro, es un proyecto que aleja al otro de sí mismo y que lo anula en su dignidad. Es la diferencia entre Babel y la construcción de la comunidad. Y aquí quiero recordar una interpretación que yo le escuché a Teresa Forcades, que es una monja que tiene unas interpretaciones increíbles, se las recomiendo mucho. Y ella en una ocasión decía que era muy interesante en qué consistía el pecado de la Torre de Babel. Recordarán ustedes ese pasaje también del Antiguo Testamento, en donde se habla de que todos los seres humanos, digamos, se reunieron y construyeron una enorme torre que llegaba hasta el cielo. Y Teresa decía ¿dónde está el pecado? Yo no veo el pecado, porque se dice, ¿no? O sea, porque habéis pecado construyendo esa torre, entonces Dios decidió confundir todas las lenguas. Y entonces ya los seres humanos no pudieron ponerse de acuerdo más y no volvieron a construir ninguna torre que llegaba hasta el cielo. pero decía ¿dónde está el pecado? ¿Acaso está en ponerse de acuerdo en que todos estemos unidos en una sola decisión? Y ella dice no, el pecado está en que una sola visión se impuso para todos. Comunidad significa otra cosa, comunidad significa construir un proyecto en común, un proyecto que recoja diferencias, un proyecto en donde se vayan solucionando las contradicciones. Y aquí para construir ese proyecto en común nadie tiene que plegarse y nadie tiene que someterse, sino que se trata de que cada uno como pieza única que es, como pieza única que ha sido creado, porque todos somos distintos, pueda aportar esa unicidad en la construcción de un proyecto común. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, no se trata de que todos nos pleguemos tenemos a una decisión, sino que se trata de que nadie se borre del proyecto y eso nos va a costar trabajo. Construir comunidad y una vez recuerdo que en una comunidad indígena hablando con la gente, un viejo se levantó y me dijo construir comunidad es una chinga. Así, esas fueron sus palabras, pero no hay de otra. Y bueno, no sé si eso se entiende en Venezuela, no se entiende, ok, bueno, quiere decir que es muy difícil, pero es una manera de decirlo digamos muy popular y muy digamos mal hablada, o sea, construir comunidad es una joda, o sea, es algo muy difícil, muy molesto, ¿por qué? Porque necesitamos movernos de nuestro espacio, necesitamos escuchar, necesitamos estar abiertos, necesitamos aprender a dudar de nuestra propia certeza, aprender a dudar de que lo que nosotros consideramos como valioso, como verdadero, es efectivamente verdadero y valioso. Para poder construir comunidad, tenemos que ponernos de alguna manera desnudos, vulnerables, y en la confianza, saber que el otro no me va a vasallar, no me va a comer y no me va a aplastar, siempre está la duda, porque el otro puede hacerlo, pero no hay de otra. Para construir comunidad, hay que ofrecerse así, hay que ponerse a disposición, con toda esa vulnerabilidad, con toda esa desnudez, para entonces realmente producir en la confianza y en la familia y en la hermandad un proyecto juntos y un proyecto nuevo, un proyecto que no va a salir de la cabeza de nadie, que tendrá que salir de la cabeza, del corazón y de la acción de todos. Y entonces cuando nos veamos en esa construcción de proyecto, no solamente nos vamos a ver reconocidos en el proyecto, sino que también nos daremos cuenta que ese proyecto no es mío, es nuestro. Porque nadie con su solita cabeza pudo haberlo imaginado así, tiene que ser un proyecto entre todos y entonces veré ese proyecto mucho más rico de lo que soy yo. Y me sabré entonces lanzado y enriquecido y fortalecido por esa comunidad. Y aprenderé entonces también a amar más esa comunidad, porque me enriquece, porque me lleva más allá de mí mismo, porque me hace darme cuenta de mis limitaciones y también de mis potencias. entonces este mensaje de compartir en comunidad no es privativo de una cultura, no es privativo del cristianismo, ni siquiera de la tradición semita, está presente como ideal y como cielo en distintas infinidad de culturas. En una ocasión escuché a un misionero muy consecuente con este mensaje y decía que las misiones el día de hoy no deben pretender llevar a Dios a todo el mundo. Miren qué bonito, las misiones no deben pretender llevar a Dios a todo el mundo, sino que se trata de encontrar el rostro de Dios en su paso por el mundo. Es decir, de saberlo reconocer a Dios cómo se revela en el mundo y se revela en distintas lenguas, en distintas culturas, en distintas comunidades y este rostro que se asoma cuando presenciamos la alegría del compartir en comunidad en idiomas tan diversos que se revelan en toda su riqueza y en toda su sabiduría cuando asoma una sonrisa humana que se abre a la hermandad con el otro, con el distinto. La idea aquí es que la verdad es una verdad de vida, es una verdad que se vive y que consiste en saber construir comunidad en todos los confines en todas las culturas se trata entonces de aprender a partir el pan y ahí en ese partir el pan se da y se produce el milagro. El padre Benny Bertrand Emeruserade que es originario de Burundi pero es hoy predicador en Xochimilco en México decía que tenemos que aprender a caminar descalzando nuestros pies porque se descalza uno los pies y aquí para poder entender esto hay que recordar ese mismo momento cuando Moshe ve la zarza ardiente y se escucha una voz y le dice esta voz a Moshe quítate las sandalias de los pies porque estás en un lugar santo descalzarse los pies significa aprender a caminar en el mundo como si el mundo fuese un lugar santo tomando conciencia de que la tierra que pisamos es sagrada y con esa reverencia tenemos que retomar el camino en este punto Juan José Bautista desde Ginkelamer desarrolla también una idea muy similar de Marx que ahorita no me va a dar tiempo de desarrollar pero que bueno podrían ustedes también buscarla cuando cuando Juan José se refiere a esta cita en donde Marx dice que el ser humano es el ser supremo para el ser humano ese es cuando se reconoce al otro ser humano como el rostro de Dios como una revelación cuando se le puede reconocer en toda su dignidad ahí estamos cumpliendo con el sentido máximo de la vida del reconocimiento si podemos hacer de eso el principio de la política ahora sí que el estado comunal se dará por añadidura no tendremos que buscarlo estaremos ya produciéndolo entonces no se trata de construir grandes instituciones pesadas instituciones se trata de construir un criterio de relación humana y que ese criterio no se fetichice que ese criterio no se nos olvide que no por ocupar un cargo nos sintamos autoridad nos sintamos más que el otro sino que nos sintamos más servidores más responsables más ejemplo de enseñar lo que significa reconocer la dignidad del otro tenemos entonces un gran reto por delante y es aprender a ver el rostro de Dios en todo ser humano y actuar en consecuencia la gran tarea en este siglo 21 es asumir el compromiso de reestructurar la comunidad humana que hemos perdido y eso es lo único que puede salvarnos como humanidad muchas muchas gracias muchísimas muchísimas gracias profesora Katia demasiado detallada su exposición y yo quisiera rescatar algo para abrir la ronda de preguntas intervenciones y tiene que ver justamente con una de las enseñanzas del profesor Juan José Bautista que en varias de las locuciones aquí en este espacio de la escuela de colonial decía que la prioridad fincaba en la prioridad hermenéutica de la pregunta y usted acaba de dar en el clavo desde mi humilde opinión y tiene que ver con cuál es el criterio de la relación humana entonces bueno todo eso deja muchas cuestiones abiertas y que bueno las preguntas son ensayos para hilarlo con la intervención que ya venían dando los ponentes de ayer y yo creo que al igual como usted lo plantea el desafío es trabajar en esos núcleos de transformación y bueno yo creo que algo de escala mucho más grande como el estado comunal también sería la apuesta de que viniera por añadidura entonces muchísimas gracias por esa disertación y se abre el espacio de preguntas o prefiere que el profesor Grofogel tenga su intervención y dejamos para el final ok bueno mientras que se van apersonando las personas vale recordar que este espacio se desarrolla gracias a la organización del instituto simón bolívar para la paz y la solidaridad entre los pueblos en conjunto al centro de estudios para las transformaciones sociales del instituto venezolano de investigaciones científicas y también la fundación de investigaciones sociales diversidad entonces dicho esto pasamos el micrófono a las intervenciones presentes hay un micrófono justamente en la cátedra de la tarima si alguien quiere pasar bueno mientras que alguien se acerque y pregunte yo si quisiera ventilar una duda no se si me permites bueno a mi me gustaría como que o sea que capaz y pudieras nutrir con más detalles entre esa relación que capaz queda explícita pero sería interesante ver justamente esa divergencia que hay entre el proyecto de unificación y el de comunidad como proyectos justamente divergentes en donde justamente en el presente lo podríamos ver como el proyecto multiculturalista que absorbe todas las identidades pero termina siendo tributaria para hacer que el consumo tienda al infinito o por lo menos en proporción a cuantas identidades pueda amasar en su proyecto entonces por ahí va mi inquietud al respecto de la problemática del horizonte comunal en este territorio muchísimas gracias buenos días muchas gracias por la poesía didáctica que nos trajiste hoy de verdad estoy conmovido por la forma de llegar a transmitir un mensaje de la manera más humana que uno puede conocer o ver o sentir y en esa esa conmoción a mí me surge la pregunta esa reestructuración de la dignidad humana eso de caminar descalzos y sentir lo sagrado del mundo muchas veces nosotros por la misma educación que tenemos simplemente no consideramos lo sagrado del mundo y sobre todo porque todo lo sagrado se restringe a una parte religiosa mística de muchas tradiciones en el mundo mi pregunta sería si simplemente considerando lo sagrado la vida la construcción de la dignidad humana trabajar en la construcción de la organización popular las comunas el poder popular simplemente hacer eso considerando lo sagrado y activarnos y reunirnos o debe haber una forma como de desintoxicación de ese nivel abstracto educativo que tenemos en diferentes niveles y muchas veces en el pueblo ya no en sí también están esas digamos como taras mentales esas creencias que a veces dificultan hacer considerar algo sagrado dentro de la comunidad es decir es como que tanto hay que impulsar unas ideas por ejemplo como lo que se plantea desde la escuela de colonial y que tanto es simplemente es dejarse llevar y sentir lo sagrado de la comunidad o sea que que recomendarías o que observarías en ese sentido considerando que aquí en Venezuela en las ciudades no hay digamos que cultura de sabiduría más allá de referencia foránea muchas veces es decir por ejemplo los aymaras tienen a los amautas o por ejemplo los pueblos originarios siempre están alejados de las ciudades pero resulta que en las ciudades es donde se concentra la población entonces cuando uno quiere construir algo sagrado es difícil porque no hay referencia sagrada dentro de muchos de los barrios de las comunidades entonces por eso me surge la inquietud porque ahora siento como que yo si considero algo sagrado pero eso soy yo no es la comunidad ese es mi planteamiento Muy buenos días quiero hacer una una reflexión un poco provocadora ¿por qué construimos la narrativa desde un pensamiento hegemónico religioso? ¿por qué no recurrimos a eso mismo que ustedes advierten la producción de sentido de los grupos originarios? es provocadora ¿no? y segundo en el desarrollo de su intervención me emocione mucho porque cuando se habla de la comunidad de la verdad de vida de la verdad 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 yo quiero comentar una experiencia maravillosa de la década de los noventas y partes de este siglo en la cual yo participé yo soy antropóloga y trabajo con comunidades populares urbanas y creo que hasta aquí no sé si vía madera y vía amor ocho que nosotros construimos en colectivo una experiencia maravillosa que fue la resca resolidaria de comunidades autónomas y donde que todavía se mantiene por la resistencia de algunos habitantes de barrios y donde la experiencia se trató de reunir de reencontrarnos no solamente un barrio sino muchos barrios de la ciudad o sea venía gente de petares de la vega de coche ahí están los compañeros que pueden decirlo y nosotros bueno intercambiábamos experiencias y que era maravilloso porque la fortaleza de una comunidad verdad cuando se narraba permitía ventilarse se ventilaba la experiencia y nos ayudaba en colectivo a otras comunidades a reflejarse en eso que se realizaba entonces fue una experiencia maravillosa porque además la gente sentía ese como su espacio era de verdad que construimos unos momentos extraordinarios que bueno luego con el tiempo paradójicamente se ha ido como opacando entonces pero bueno estamos en tiempos otra vez de reencontrarnos esto es un trabajo que lo hicimos también entre profesionales venidos de diferentes tengo que nombrar pues a la profesora arquitecta Teolinda Bolívar que ha sido el alma de nuestro grupo verdad pero éramos antropólogos arquitectos geógrafos y bueno y de la comunidad desde Madera otras compañeras la señora Rosa que es una persona Mildred Fuentes o sea pudiéramos hacer la lista fue un encuentro maravilloso fue algo extraordinario y de alguna manera sin tener esto porque hay que decirlo pues esta visión de Colombian para ese momento siempre la hemos tenido por lo menos en nuestro grupo porque se trata justamente de esa como dice Gouver esa reciprocidad de sentido de reunirnos de reencontrarnos y bueno creo que es una experiencia extraordinaria porque ciertamente allí lo que pensábamos pues que era fundamental era a través de este reencuentro esto de construir comunidad entonces yo creo que es una experiencia y también la comento porque fueron vamos a decir trabajos y contacto con comunidades que poco ventilados que poco se conocen y allí hay una vamos a decir un material si se quiere porque hay cosas escritas bueno eso es todo lo pueden decir también insisto en los compañeros porque ellos como pobladores y como también estudiosos de lo social que es morocho hacíamos trabajos increíbles éramos unos hermanos hermanos en comunidad podemos decirlo así y aprendimos tanto y algo que me pareció tan interesante que se lo he escuchado mucho a los sacos es el tema del reconocimiento en esto en este trabajo que hacemos con los barrios es justamente el reconocimiento de la de la de la cultura constructiva en los barrios como lo dice la profesora Iris Rosa el sentido simbólico de la vivienda como lo planteo yo y toda esta vamos a decir posibilidad de encuentros entonces es un a medida que ibas comentando yo iba como rememorando y dije bueno perdónen creo que es el espacio porque se trata de compartir y creo que ha sido una experiencia maravillosa y esta construcción de un destino en común que creo que es importante bueno eso era lo que quería comentar buenas Katia María Fernanda Romero del Centro de Saberes Africanos Americanos y Caribeños hola este yo quiero hablar desde dos inquietudes todavía no tengo elaboradas las preguntas pero me revolotean y quiero hablar desde la práctica por una espiritualidad liberadora pero también desde la práctica más social de calle ¿no? me gustó mucho yo llegué casi ya finalizando me gustó mucho la parte que tiene que ver con ese otro Dios ¿no? y ese Dios no para para que la gente se convierta sino para que la gente lo vaya redescubriendo porque bueno esa es la práctica por ejemplo por ejemplo de los hermanitos del evangelio en X lugares en el desierto del Sahara predicando con la vida pero sin imponerlo lo del tema de la imposición es muy importante entonces mi pregunta gira en torno a quizás como que ahondar un poco más en eso como que quede como mucho más claro porque a veces pensando que estamos planteando la liberación o que las luces van por un camino determinado tenden los movimientos porque después que uno sale de aquí la idea es llevarlo a la práctica ¿no? entonces hola Karina este entonces la cuestión es que cuando lo llevas a la práctica es decir tratar de llevar esa propuesta liberadora los movimientos tienden a descalificar lo que no se le parezca pongo un ejemplo nosotros tenemos movimientos feministas aquí pero las agendas siempre son aborto y femicidio y más aborto que femicidio que está quizás la población más sensibilizada pero se desaprovecha eso porque hay que poner en agenda esto entonces es complicado porque además asumen que la gente es decir Movimiento Sin Pueblo está puede tener un grupo pero es un sector pero la idea no es que sea un sector la idea es que trascienda eso y sea algo realmente popular entonces ¿por qué digo yo esto? hace unas semanas vi una denuncia en Facebook de una chica que murió por mala praxis médica eso no está dentro de la agenda feminista y esas cosas pasan entonces lo que quiero decir es que lo que no se parece a mí pues yo tengo luces para donde voy no entra y a veces pensamos que la gente del pueblo es la gente con valores machistas capitalistas y no necesariamente es así entonces un poco ahondar sobre eso porque el hecho que nosotros este intuyamos hacia dónde están esas luces para la liberación no quiere decir que lo vamos a imponer lo digo como para es decir se me vienen a la mente otras cosas incluso eso esa actitud genera quizás hasta problemas de comunificación o hasta tergiversación de los grupos que nos contrarían y de ahí se agarran para atacar a a la descolonialidad porque también pasa ahora la otra pregunta gira en torno y ya tiene que ver con mi inquietud de la calle yo pertenezco a un movimiento que lucha por la comunidad que lucha por la vivienda ¿no? la prioridad no es la vivienda sino la lucha misma en sí pero yo digo ajá pero espera toda lucha tiene un objetivo ¿no? pero eso es lo que nos dicen pues entonces casi no hay no veo que haya una discusión seria y los liderazgos este han tenido una situación fuerte de de problemas de violencia de género frente a a a un digamos frente a una colectividad entonces estamos tratando de construir comunidad pero no hay un reconocimiento no hay una discusión seria de cómo se está dando la práctica entonces aparentemente sí es exitoso porque se han construido desde lo popular tantos y tantos espacios pero no pero la pregunta que yo les hacía en estos días a ellos en una en una reunión donde hubo una confrontación fuerte revisemos cuánta gente valiosa se ha salido del movimiento y por qué se salieron porque eso también hay que valorarlo entonces y el y lo más grave del caso es que a veces esas personas las tenemos aquí mismas y dicen sí todo bien pero no yo lo planteo aquí no solamente como una enunciación sino que también una forma de ponernos serio y de denunciar de alguna manera cómo confrontamos eso porque yo delante de esos liderazgos no soy nadie y por mucho que uno les trate de decir no hay un tema fuerte de ego donde eso caemos en lo mismo yo tengo la luz la verdad y hacia allá voy y bueno pueden tener razón en una cosa pero el tema es cómo construimos comunidad cómo nos reconocemos con nuestros errores con nuestro lo que decía Katia ver reconocer a la humanidad ¿no? entonces cómo cómo podemos aportar desde los desde los desde los liderazgos a otros liderazgos para que fortalezcan en esas comunidades a lo mejor no es tarea de ustedes pero pero es una inquietud que yo tengo porque porque creo que es importante hacerlo para aportar pues para que se dé esa discusión gracias buenos días Heber de la comuna Miraflores Comandante Chávez me tocó la restricción el horario pero bueno no importa este nosotros en la comuna hemos venido desarrollando básicamente el área cultural ¿no? a través de el canto del tambor de capoeira o sea hemos venido desarrollando ese esa área pues específica sin embargo evidentemente que sentimos ¿no? que la dominación cultural de los medios de los más mediáticas ha venido siendo muy fuerte ¿no? y siento que que se han hecho esa dominación se ha hecho visible en plena democracia ahora pienso básicamente en los principios de la democracia como como una manera de contra hegemónica ¿no? de contraataque el principio del Estado existe la propuesta pues del del Estado comunal el principio de la comunidad y existe la organización comunal y existen comunas este consejo comunal el grupo de trabajo mesas técnicas o sea toda una infraestructura que ha venido desarrollándose nosotros incluso tenemos un comedor autogestionario para la gente que tiene más necesidad dentro del sector pero lo que no he visto es el principio del mercado que es el otro principio de la democracia no ha habido manera de desmercantilizar a la comunidad o sea siento que en el en la conferencia de Katia fue de manera transversal este más hacia lo ético ¿no? pero nosotros la entendíamos desde el punto de vista más pragmático o sea cómo respondemos de manera directa a esa dominación democrática entre comillas desde el punto de vista del mercado o sea eso sería digamos la pregunta concreta buenos días gracias Katia por lo que expusiste me hiciste recordar dos figuras indígenas una que se llama la huipala que es un símbolo de colores donde se cruzan varios arcoiris y suele estar atravesado de una franja que puede ser blanca amarilla verde y roja la roja tiene que ver con el chincha y suyo esta zona del planeta es decir que a pesar de la diversidad de colores hay un algo que entrelaza esas diversidades quizás el popolú le llama el corazón cuando dice que el camino correcto es el corazón y también me hiciste recordar otras figuras que la antropología colonial interpretaba como decapitamiento pero cuando le preguntaba a la Aymara porque aparece esa figura sin cabeza te decía porque colocas tu persona al servicio de la comunidad de vida no sé tampoco se puede interpretar como sacrificio de punto de vista semítico sino más bien como una entrega y un gozo del servicio que significa compartir pero eso lleva a la humildad de reconocerte parte de y no por encima de esas contradicciones que traemos por causa de la colonialidad llevan a que por ejemplo este libro se llama la larga marcha hacia la sociedad comunal sabiendo que la propuesta es reivindicar más de 15 mil años de comunidad colocada en sociedad porque estamos dentro de un sistema dominación salen esas contradicciones ahora cómo hacer que esas contradicciones nos ayuden a darnos cuenta de que estamos entrampados en una situación y que ese es el punto de partida para reconocer que ya hay gente que está por fuera es decir en la transmodernidad y lo digo porque cuando te deshablo de la experiencia nuestra que la conocemos también como asamblea de barrio lo que me hizo ver más allá el hecho de que todos los barrios de Caracas nos juntamos fue esa vocación de servicio fue esa vocación de yo quiero ponerme al servicio a una comunidad y esto un poco para responder al compañero que acaba de hablar no se hizo por dinero se hizo por corazón se hizo porque tú querías formar parte de la comunidad y eso era un voluntariado siempre fue un voluntariado jamás se hizo por dinero se hizo porque nos juntábamos corazones y decíamos cómo entre todas y todos podemos resolver las cosas con una agenda autónoma que venga desde abajo desde lo que la gente va a colocar no había una agenda prestalecida todo el mundo participaba y todo el mundo colocaba y después de escucharnos buscábamos soluciones comunes a problemas comunes eso ha sido así por milenios desde los aullus hasta ahora y como bien escribe Grofoy y bueno toda la escuela de colonial lo que hay que desactivar es el racismo epistémico campo ciudad y poder mirar hacia adentro y hacia abajo como nos invitó Chávez y poder abrazar al que está en la calle como lo hizo Chávez y decir porque tú estás allí ven tú eres de los nuestros tú eres parte de eso y también invitar a las plantas invitar al aire invitar al agua invitar a los animales somos una gran familia como dice Choquehuanca la gran tama pero eso implica dos cosas primero la decolonialidad de darnos cuenta que nos pusieron un como una especie de venda que no nos permite ver dónde estamos ni cómo estamos y luego la transmodernía que es decir pero esa solución ya está ahí esa solución siempre ha estado allí porque cuando estamos en la guerra y la gente se da cuenta que tiene que entre ayudarse como decía Simón Rodríguez entonces quiere decir que eso ya lo tenemos allí pero justamente la descolonización es darte cuenta de que ya lo tienes de que eso ha estado allí por milenios y que la modernidad ha encontrado las mil maneras para que lo desprestigiemos lo minabaloremos lo invisibilicemos y eso implica reconstruir la historia y reconstruir la memoria en los pueblos hola buenos días mi nombre es Néstor gracias por el tema y la manera de exponerlo me pareció muy poética y me agradó mucho yo quisiera tensionar dos aspectos uno que cuando hablas de sueño yo creo que allí podríamos ampliar y problematizar el asunto en hablar de imaginación es decir el sueño porque a veces se confunde con el sueño físico que descansamos pero yo creo que desde el punto de vista filosófico como decía Bachelard me parece que cuando hablamos de soñar estamos problematizando la posibilidad de imaginar o imaginarnos y en ese sentido creo que tenemos que pensarnos en una imaginación colectiva porque por lo general siempre y bueno por la la modernidad y el capitalismo nos han llevado a una imaginación individual y que por ejemplo como decía la compañera está atravesada por los liderazgos que son los que se creen que tienen la imaginación o el sueño futuro a realizar y eso también compleja y complejiza el asunto porque a lo largo de las charlas que hemos visto ha habido un aspecto me parece importante que es la no certeza de hacia donde vamos es decir me parece importante quitar esa visión cartesiana de lo cierto porque si vamos a pensar a imaginarnos el colectivo tenemos que dejar cierto espacio de movilidad donde se pueda construir esa imaginación a partir de lo que va sucediendo en el proceso y eso también pasa por otro aspecto que yo voy a ir intencionando a lo largo de toda esta escuela que es la corporeidad a mi me parece importante Jiquelame plantea el cuerpo abstracto entonces te quería preguntar este como unir una materialidad a un cuerpo presente colectivo porque y aquí por ejemplo traigo lo que dice Marta Lugones o María Lugones no me acuerdo ahorita ella habla de un cuerpo vibrátil este me parece interesante Deleuze habla del cuerpo poroso es decir que una corporeidad que pueda ser afectada por el otro eso que decías de la imagen este de que se le presenta al otro y el otro es Dios pero para que sea Dios tengo que dejarme afectar ¿no? entonces en ese sentido este una corporeidad este permeable vibrátil frente al otro que se conmueva ¿no? y en ese sentido pues este podernos imaginar entonces me gustaría tu opinión al respecto gracias bueno ya la profesora creo que tiene suficientes intervenciones ojalá el tiempo le rinda para poder satisfacer a todas aquí tiene la palabra profesora si por cuestiones de tiempo voy a ir tocando digamos como los temas más o menos en general la cuestión digamos la cuestión por ejemplo del multiculturalismo creo que podemos irla abordando desde el punto de vista también de la vida o sea creo que ese tiene que ser básicamente el criterio que nos guíe y por eso por eso yo comentaba que la vida tiene su propia medida y tiene su propio criterio y creo que aquí pues tendríamos que ir atendiendo digamos este punto que sería largo un poco de abordarlo la cuestión de lo sagrado esto es un tema que que me parece realmente lo central el cómo podemos como ir abusando una sensibilidad esto hay que hay que enseñarlo o sea cómo podemos irnos volviendo cada vez más sensibles al sufrimiento del otro ese es como como uno de los puntos en donde creo que hay que poner más énfasis los niños son muy sensibles al dolor del otro pero eso se pierde con el tiempo o sea se pierde porque nos vamos la modernidad nos va anestesiando continuamente nos vamos acostumbrando al sufrimiento y lo hacemos parte de la vida cotidiana y de alguna manera en esa insensibilización también vamos perdiendo capacidad de respuesta a la satisfacción y por eso la cuestión de la desintoxicación me parece bien importante que comenta el compañero yo creo que esto lo podríamos abordar haciendo esta esta reflexión que normalmente no estamos acostumbrados a hacer y que es parte cotidiana de la visión del mundo que tienen nuestros pueblos originarios cuando decimos que los pueblos originarios comprenden la realidad en términos de sujeto sujeto en donde todo es sujeto en donde todo es Pachamama ¿qué quiere decir esto? quiere decir que es capaz de reconocer el contenido que hay en todo lo que está delante de nosotros este contenido lo voy a describir de una manera así muy rápida por una parte tiene que ver con el reconocimiento de las relaciones humanas que están contenidas en los llamados objetos por ejemplo si yo tengo aquí esta taza yo la puedo ver directamente como una taza es como un objeto y cuando me quedo ahí se vuelve completamente desechable y no tiene nada que ver conmigo la puedo incluso tirar desechar pero si yo la reconozco en su contenido como trabajo como todas las relaciones humanas que están ahí o sea aquí hay vida hay vida de alguien alguien puso su trabajo su vida sus sueños sus ganas de salir adelante su tiempo su familia o sea ya no es una mera taza entonces ya no la puedo tirar tan fácil ya me cuesta trabajo porque porque tiene un valor de vida que yo soy capaz de ver y eso no se ve con los ojos eso se ve con la racionalidad soy capaz de reconstruir ese contenido que está ahí al interior no está al interior en los ojos no lo veo en lo blanco y en la forma lo veo en la reconstrucción que hago de la vida humana contenida aquí pero no solamente hay vida humana contenida también hay naturaleza o sea todo lo que todo el contenido digamos todo lo que la pachamama ha tenido que hacer para poder producir los elementos que yo encuentro en esta taza pues también son milenarios entonces cuando lo veo así me cuesta todavía más desechar la taza entonces aquí hay vida humana relaciones humanas hay también naturaleza pero como madre como una subjetividad pero hay también historia o sea historia quiere decir conocimiento y acumulado conocimiento humano acumulado y esa historia me remite a los ancestros entonces ya tenemos aquí como los tres elementos fundamentales de la comunidad de vida que decía Juan José por una parte la comunidad humana por otra parte la naturaleza como pachamama y por otra parte los ancestros si yo soy capaz de enseñar a ver ese contenido en todo lo que tenemos delante si soy capaz de demostrar y de que los niños nuestros niños sean capaces de ver la realidad de ese modo van a empezar a caminar con los pies descalzos van a saber que lo que hay delante lo que está bajo sus pies es sagrado porque es vida porque es historia porque es ancestros porque es comunidad porque somos parte todos juntos de esta comunidad entonces eso es algo que se aprende que se puede enseñar y ahí está digamos esta es toda la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y esto es válido aquí y en cualquier lugar del mundo entonces tenemos que ir avanzando en esa conciencia o sea elevar nuestra racionalidad eso significa pensar desde la racionalidad de la vida y eso bueno es un camino que hay que ir trabajando y que hay que fortalecer yo me quiero quedar aquí pero me voy a llevar estas preguntas y el jueves me parece voy a estar también aquí me voy a llevar esto y si les parece bien comenzaré con ello para poder dar lugar a que comience Ramón gracias en donde prefiera profesor ya que Katia hizo aquí una introducción sobre el tema de la comunidad para la vida y una visión la teología política y la ética que subyace la comunidad para la vida porque hablamos del horizonte comunal pero casi nunca hablamos de de la la ética y la nueva subjetividad que se requiere para el horizonte para la como horizonte para la construcción de el proyecto comunal y entonces ya que se está hablando de ese tema voy a hablar de de precisamente las del nuevo cielo no del nuevo cielo que necesitamos como diría Juan José para construir el mundo el mundo acá terrestre que necesitamos en relación a la producción y reproducción de la vida y me voy a remitir a a por lo menos dos mil años atrás porque en la lucha del pueblo hebreo en aquel momento dos mil años atrás contra el imperio romano en esa lucha el emperador estaba construido como estaba sacralizado el emperador estaba sacralizado y el intento del imperio romano era siempre sacralizado al emperador en aquel tiempo en aquel tiempo la creencia en el imperio romano crean en múltiples dioses pero el emperador era como un representante de Dios en la tierra entonces parte de la lucha en aquel momento era desacralizar desacralizar al emperador y al imperio romano porque si el imperio romano es visto como sagrado y como un representante de los dioses en la tierra porque eran en un primer momento eran politeístas en un primer momento eran politeístas lo que hizo en aquella época el mesías jesucristo el profeta jesucristo dependiendo de que tradición usted venga fue poner otro cielo al cielo del imperio romano le puso un cielo por encima cuál fue el cielo que puso jesucristo y aquí me baso en los trabajos de una persona que citó katia antes que yo aquí de abdel muming haya los trabajos de abdel muming haya el 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 concepto que usaba jesucristo para hablar de del ser sagrado era un concepto que para la mayoría de las personas en la tradición cristiana es desconocido llevamos más de dos mil años de la tradición cristiana y la palabra sagrada que usaba jesucristo para nombrar a ese ser divino casi ningún cristiano sabe que palabra usaba ni la mayoría de los cristianos no saben ni siquiera que lengua usaba jesucristo bien que no era hebreo y que no era latín ni era ninguna de las lenguas occidentales contemporáneas era arameo le hablaba arameo bien y la palabra que él nombraba para hablar de ese ser divino era alaja alaja a que se parece eso a ala de los musulmanes y en la biblia aramea que fue la primera biblia bien la biblia se escribió en arameo luego se tradujo al griego luego del griego se tradujo al latín y luego del latín a todas las lenguas contemporáneas o sea estamos perdidos en traducción lost in translation bien estamos perdidos en la traducción porque cuando tú traduces de una lengua semita como el arameo al griego y no respetas la cosmovisión de la lengua original y traduces así de un lado para otro sin tomar los cuidados de la cosmovisión que está ahí entonces lo que hace es colonizar la lengua que estás traduciendo con la cosmovisión griega en este caso bien y que fue lo que pasó con la biblia que leemos la biblia que nosotros leemos es una distorsión enorme no tiene nada que ver con la biblia originaria bien eso yo lo aprendí de Abdelmuminaya porque Abdelmuminaya tiene varios libros donde él traduce del arameo directamente al castellano sin pasar por el griego el latín y el castellano y otras lenguas así respetando la cosmovisión la cosmología de la lengua aramea en la cual hablaba Jesús bien entonces una de las cosas uno de los términos es alaja y alaja no es cuando lo traducimos ala alaja todas estas categorías como Dios que es lo que pasa que inmediatamente nosotros estamos traduciendo a el sentido común hegemónico en que nosotros estamos metidos que es que la cristiandad bien que no es el cristianismo bien no estoy hablando del cristianismo cristianismo es una cosa la cristiandad es otra cosa porque la cristiandad es cuando la desde el punto de vista de los poderosos desde el punto de vista del estado se usa el cristianismo como ideología de dominación y como ideología justificadora de los poderosos de los ricos de los explotadores esa es la cristiandad y para eso tienen que distorsionar muchas cosas para poder generar entonces una espiritualidad como la cristiandad que es un fetiche bien que es una idolatría que es una tergiversa todo para justificar lo injustificable bien y entonces si traducimos alaja o ala o todos estos conceptos que son que vienen de cosmologías muy diferentes a las nuestras y la traducimos como Dios ya lo colonizamos porque ala o alaja no es Dios en el sentido como nosotros lo entendemos en la cristiandad en la cristiandad Dios es un hombre blanco europeo con una barba así muy larga de mayor edad que está en una nube con un bastón vigilando y castigando si usted se porta mal le da con el bastón por la cabeza si se sigue portando mal lo manda al infierno eso cuando nosotros decimos Dios y traducimos ala o alaja como Dios eso es lo que inmediatamente nos viene a la cabeza esa imagen de un señor de edad mayor blanco europeo nunca lo imaginamos negro o indígena o árabe o siempre es un blanco europeo con una barba así blanca larga en una nube flotando en una nube vigilando y castigando eso es lo que nosotros nos han enseñado y nosotros crecemos con eso entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros traducimos ¿no? todas estas categorías y conceptos de otras tradiciones y cosmologías porque inmediatamente lo colonizamos y lo distorsionamos de una manera impresionante entonces alaja cuando Jesús decía alaja en arameo él no estaba hablando de Dios como nosotros lo entendemos hoy no para empezar que las tradiciones semitas Dios no está representado en nada Dios no es ni un árbol ni una vaca ni ni un ser humano ni o sea en el momento que haces eso y empiezas a traducir esta noción de ala o alaja que alaja era el término en arameo que usaban los judíos de la época los hebreos de la época para no decir judío los hebreos de la época entonces esa noción no tiene nada que ver con todas estas nociones contemporáneas de la cristiandad que nosotros tenemos hoy y por eso es que muchas veces mucha gente está leyendo el Corán pero no lo está leyendo en árabe pero lee una traducción en castellano en inglés una lengua europea contemporánea y bueno ya estamos leyendo otra cosa que no tiene nada que ver bien y entonces hay un esfuerzo por ejemplo Adel Muminaya también tiene trabajo no solamente traduciendo a Jesús del arameo al castellano respetando la cosmovisión y haciendo traducciones por ejemplo de los evangelios desde el arameo directo al castellano respetando la cosmovisión sino que lo tiene también en árabe él está haciendo ese trabajo también del Corán traduciéndonos y claro no tiene nada que ver lo que nosotros leemos en las traducciones son cristianocéntricas occidentalocéntricas lo que estamos leyendo estamos leyendo cristiandad y proyectando cristiandad para todos lados bien lo mismo que la noción de Pachamama no es Dios en ese sentido que nosotros nos imaginamos bien los que hemos crecido en este mundo de la cristiandad no del cristianismo de la cristiandad son dos cosas diferentes por favor entonces ¿qué pasa? Jesús mete otro cielo allí diferente al cielo del imperio romano el imperio romano metió un cielo allí o sea lo que es arriba es abajo o sea si tú metes un cielo donde el emperador aparece como un representante de los dioses en la tierra está sacralizando al emperador y al imperio ya lo pusiste en el plano de lo sagrado ya es intocable ya no lo puedes criticar ya no puedes ir contra eso porque ya estás en el lado del mal bien y vas a ser en aquella época crucificado entonces ¿qué pasa? Jesús pone otro cielo que es el cielo de Alaha bien y Alaha como les dije yo prefiero traducirlo de otra manera muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados a traducir eso es una yo lo traduzco de la siguiente manera una energía una fuerza cósmica divina creadora de vida con inteligencia una fuerza una energía cósmica que crea vida con inteligencia o sea es esa fuerza que crea la vida en el sentido más amplio bien o sea que estamos hablando de una fuerza una energía pero que crea vida con inteligencia quiere decir que cuando usted mira todas las formas de la creación y de la vida usted ve que es como si hubiera un ingeniero detrás porque usted ve que la estructura de los seres vivientes tienen estructuras que pareciera haber sido vamos este formadas o creadas por un ingeniero de tan perfecta y precisa que es por ejemplo miren la estructura del DNA es una cosa maravillosa o sea que tiene allí todo el código de información y que va y que con ese código se transforma un feto en un ser humano etcétera etcétera es una cosa vamos de ingeniería impresionante por eso digo es una energía una fuerza cósmica divina creadora de vida con inteligencia de eso es que están hablando cuando se habla de Pachamama o cuando se habla de Ubuntu o cuando se habla en las convivisiones africanas Ubuntu o cuando se habla de Alá o Alaja están hablando de eso y que pasa esa fuerza creadora de vida con inteligencia nosotros todos somos parte de la creación de esa fuerza todos desde el reino animal el reino vegetal el reino o sea todo todo lo que está a nuestro alrededor el universo todo está creado por esa fuerza de vida bien que funciona con inteligencia que tiene inteligencia entonces que pasa cuando tú le pones el encima del cielo del imperio romano tú le pones otro cielo que es el cielo de Alája inmediatamente el emperador y el imperio romano pierden sacralidad dejan de ser sagrados ¿por qué? porque en la cosmología de Alája todos somos parte de la creación y somos sagrados con letra minúscula en ese sentido pero nadie es esa fuerza creadora de vida con inteligencia es decir nadie es Alája nadie es sagrado con letra mayúscula en el momento en el momento que se reemplaza a Alája por un anciano de barba así un hombre blanco anciano de edad en una nube en el momento que tú Alája lo traduces no sé en un becerro y empiezas a orarle a un becerro en el momento que tú empiezas a orarle a un ser humano o a orarle a una planta y tú haces de algún objeto terrestre sagrado con letra mayúscula estamos en el campo de la idolatría estamos en el campo de la sacralización de hacer sagrado algo que es sagrado con letra minúscula pero no con letra mayúscula nadie es esa fuerza creadora de vida con inteligencia nadie nada nada a nuestro alrededor es eso por tanto ¿cuál es la consecuencia política de ese nuevo cielo? que el emperador es un ser humano como cualquier otro que no es perfecto que no es el representante del dios o los dioses en la tierra y que por tanto puede ser sometido a la crítica la condición de posibilidad de toda crítica es ser ateo ante todos los poderes terrestres eso lo dicen los teólogos de liberación hace mucho tiempo inspirados en que en la tradición profética porque la tradición profética siempre ponía un cielo por encima del cielo de los poderes terrestres y el cielo que ponían allí era el cielo de Alaha Hashem en el antiguo testamento pero luego más adelante Alaha ¿no? los nombres que se han usado son diversos pero están hablando cosmológicamente de una cosa muy parecida en el momento en que tú pones ese cielo de Alaha esa cosmovisión ya el emperador no puede ser un representante de Dios o de los dioses en la tierra es otro ser humano más que es sagrado con letra minúscula no con letra mayúscula y ya ¿qué pasa? empiezan los pueblos a desacralizar al emperador y al imperio romano entonces ¿qué pasó ahí? el movimiento que en un primer momento era un movimiento dentro de la tradición judaica porque Jesús y sus seguidores era parte de una secta judía o hebrea dentro del mundo hebreo ¿no? ellos tenían ahí una estaban dentro de esa tradición no estaban fuera es unos siglos después que se crea ese movimiento que conocemos hoy como cristianismo no en el momento en el momento Jesús nunca se pensó como cristiano bien jamás él pensó que él era un cristiano de hecho en la Biblia aramea Jesús no es hijo de Dios es un profeta es parte de la tradición profética en la Biblia aramea eso luego se transforma y se distorsiona y se pone a Jesús como hijo de Dios ¿no? eso viene con la cristiandad y con todas estas otras cosas que vamos a hablar en un minuto pero en el momento en que Jesús está interviniendo él está en una lucha dentro de la tradición hebrea enfrentado al imperio romano se transformó en un movimiento antiimperialista o sea Jesús era un líder antiimperialista porque empezó a desacralizar la sacralidad del emperador y el imperio romano con metiéndolo en otro cielo te fijas la importancia de lo que decía Juan José que Katia mencionó aquí el tema este de poner otro cielo poner un cielo que informe nuestras luchas terrestres y nuestro mundo ¿no? la posmodernidad no quiere cielo la posmodernidad quiere como eliminar los cielos y los grandes relatos y claro cuando tú eliminas los grandes relatos los grandes relatos hegemónicos se quedan intactos nunca los vas a poder superar necesitas otro gran grandes relatos para superar el gran relato del poder de la dominación por eso es que Alaha era un gran relato frente al gran relato politeísta del imperio romano en su época y fue capaz de quebrantarlo y por eso es que ese movimiento que inicia Jesús dentro del judaísmo y que más adelante se extiende a diversos pueblos que se va a conocer como el cristianismo unitario el cristianismo unitario que viene a ser viene a ser ese cristianismo viene a ser lo que se se conoce unitario porque es un seguidor precisamente de la noción holística de Alaha holística en el sentido de de la vida estamos todos dentro de un cosmos en el cual coexistimos con diversas formas de vida que son parte de la creación de esa fuerza creadora de vida con inteligencia entonces que pasó con el cristianismo unitario que se masificó ya más allá de los hebreos empezó a ser una cosmovisión que empezó a a extenderse por todos los pueblos dentro de del imperio romano y se convirtió en una fuerza antiimperialista frente al imperio romano cuatro siglos después de Jesús cuatro siglos Constantino que era el emperador en esa época se plantea el siguiente dilema si no puedes contra ello únete a ello entonces si no puedes contra ello únete a ello y que hace intenta volver a sacralizar al emperador y al imperio porque a los ojos de millones de cristianos unitarios que seguían el concepto de alhaja y que dicho sea de paso en la biblia aramea y seguían la biblia aramea y en la biblia aramea como rezaba a jesucristo jesús como rezaba ahí está descrito en detalle como rezaba no rezaba así de rodilla eso es un cuento de la cristiandad él se ponía de rodilla bajaba los brazos ponía su frente en el piso quienes rezan así hoy los musulmanes bien así era que rezaba jesucristo y cuando tú lees el corán ellos asumen a jesús como un profeta como lo está asumido allí como un profeta con reconocimiento al profeta jesús y a todos los profetas de la tradición hebrea están todos reconocidos en el corán en esa tradición se reconoce toda la tradición profética incluyendo profetas que no son ni de la tradición hebrea ni cristiana sino profetas también de otras tradiciones pero bueno este porque para los musulmanes Allah envió 124 mil profetas al planeta tierra y por tanto todos son parte del mismo mensaje con expresiones culturales diversas ahí tienes el pluriverso ahí está el pluriverso bien en esa cosmovisión ya está ahí el pluriverso este qué pasa cuando Constantino se enfrenta a al mundo de la al desafío al desafío antiimperialista del cristianismo unitario entonces se plantea si no puedes contra ellos únete a ellos entonces qué hace transforma el imperio romano en un imperio cristiano ahí es cuando los romanos se hacen cristianos y le dice a todo el mundo miren no nos ataquen no nos critiquen porque nosotros somos tan cristianos como ustedes si no puedes contra ellos únete a ellos o sea y ese movimiento antiimperialista intentaron contenerlo a través de una transformación ideológica del propio imperio romano donde ahora de politeístas se hacen cristianos pero no podían hacerse cristianos con la cosmología de alhaja porque entonces no se puede sacralizar el emperador ni el imperio porque la cosmología de alhaja repito esa fuerza creadora habida con inteligencia nadie es esa fuerza todos somos producidos por esa fuerza todos los seres y todo lo que tenemos alrededor todo el universo es producido por eso pero nadie es eso que es la pretensión idolátrica del emperador imperio romano que sacralizarse quieren hacerse ver como si fueran equivalentes a esa fuerza entonces para poderse resacralizar ya se hacen cristianos pero ya no pueden hacerse cristianos con la misma cosmovisión de los cristianos unitarios y que hace Constantino se inventan una nueva cosmovisión de que esto ahora es cristiandad ahora el cristianismo se transforma en cristiandad cuando en la nueva cosmovisión para resacralizar a los poderosos en este caso al emperador y al imperio se inventan el cristianismo trinitario que no es lo mismo que el unitario entonces el cristianismo cristianismo trinitario es un cristianismo que que va a transformar al cristianismo unitario de una manera radical para poder resacralizarse el emperador y el imperio romano o sea vuelven a meter otro cielo ahora viene el imperio romano y le mete un cielo por encima al cielo de Alaja y plantean que el emperador plantean esto de Dios el Hijo y el Espíritu Santo bien el Dios entendido de la manera como y representado de la manera como hablé hace un momento el anciano blanco europeo de la barba blanca larga en una nube vigilando y castigando ya la cosmovisión se transforma completamente entonces Dios tiene un Hijo en la Tierra que es Jesús y en ausencia de Jesús por analogía el emperador es el representante de Dios en la Tierra como Jesús es el Hijo de Dios en la Tierra ¿no? por analogía se inventan esta esta cosa del Dios el Hijo del Espíritu Santo como una manera esa esa trilogía como una manera de entonces por analogía resacralizada del emperador del imperio y la y la el cristianismo unitario ahora viene con una dualidad se inventan ahí también una dualidad entre que no existía en el en el en el cristianismo unitario que es la dualidad entre naturaleza humano la naturaleza es del demonio del diablo ahí están las fuerzas del diablo y los representantes del imperio son los representantes de Dios en la Tierra y cualquier ser humano diferente que cuestione o que sea diferente a a estos humanos del imperio entonces lo pasaban al lado de la naturaleza que era parte de las fuerzas del demonio entonces en aquel tiempo lo crucificaban ¿no? entonces fíjense cómo la pelea por el cielo ¿no? la la batalla por los cielos ¿cómo? dependiendo de qué cielo tú pones allí van a tener consecuencias políticas enormes y entonces ¿qué hace Constantino? empieza a reprimir masivamente a todos los cristianos unitarios que no son trinitarios porque los cristianos unitarios con la noción de alhaja con esa cosmovisión estaban cuestionando radicalmente desacralizando los poderes terrestres como decía hace un momento todo lo que está a nuestro alrededor la condición de posibilidad de la crítica es desacralizar todo lo que tienes alrededor es ser ateo frente a todo lo que tienes alrededor es decir desacralizarlo verlo como sagrado con letra minúscula no como representante de lo sagrado con letra mayúscula entonces esa batalla por los cielos cuando meten allí el cristianismo trinitario terminaron arrasando con los cristianos unitarios de hecho un proceso de matanza de exterminio de todo lo que era cristiano unitario en la época al punto que yo creo que fueron casi extinguidos los cristianos unitarios este porque los reprimieron fuertemente entonces fíjense como estoy poniendo esto como ejemplo para mostrar como en la batalla antiimperialista de hoy tenemos que tener cosmovisiones y relatos que pongan en cuestión los relatos hegemónicos y el cielo que ponen los imperialistas a nuestros pueblos como cosmovisión para la dominación entonces los relatos que he descrito aquí como el relato de Alaja como un ejemplo de un relato que pone un cielo por encima del emperador y del imperio romano y entonces hace del imperio romano el emperador los desacraliza ya no son ya no son sagrados con letra mayúscula son como cualquier otro ser humano en el planeta tierra ¿no? entonces de ahí se crea condición de posibilidad de la crítica porque ya no se ve no se sacraliza el imperio sino que se ve como una creación y un poder terrestre al cual hay que combatir ¿bien? entonces más adelante tenemos la o sea eso pasó en el siglo cuatro pero en el siglo siete en el siglo siete viene uno de los últimos profetas sino el último que es Mohammed el profeta Mohammed que vuelve y retoma la noción de Alaha en árabe Alaha pero la noción de Alaha de Jesucristo la retoma el profeta Mohammed por eso los musulmanes nunca lo de la identidad musulmana eso vino siglos después al principio no se pensaban como como una identidad o una religión eso es una construcción del mundo de la modernidad occidental la creación de identidades así separadas así clasificadas como si fueran mundos separados los musulmanes nunca se vieron separados ni de los profetas ni de los hebreos ni de Jesús ellos se veían como una continuidad de lo mismo entonces por tanto no se veían identitariamente como separados y vuelven y restauran allí con la revelación del Corán vuelve otra vez como parecido a la revelación de la Torá vuelve otra vez la noción de Alaha bien y se enfrentan a los poderes fásticos de la época al imperialismo bizantino que era la continuidad del imperio romano en la época y se enfrentan a la cristiandad y se enfrentan a toda una serie de poderes terrestres si se fijan todos los profetas terminaron perseguidos reprimidos algunos hasta asesinados etcétera por estos poderes fásticos terrestres siempre porque ellos siempre ponían un cielo por encima que se convirtió entonces en una crítica a todos los poderes terrestres se convertía en una crítica antiimperialista fíjense que el profeta Juan Mohamed terminó siendo perseguido por los comerciantes y los poderosos de la época tuvo que refugiarse o sea salir huyendo de la Meca y reconstituirse más adelante en Medina la ciudad de Medina que es donde tenemos la primera constitución igualitaria en el planeta tierra no fue la revolución francesa en el siglo que en el siglo 18 1789 ese es un mito de la modernidad es en la constitución de Medina bien del siglo 7 donde tiene la primera constitución igualitaria bien con respeto a todas las diferentes cosmovisiones a las diferentes diferentes espiritualidades y tradiciones que eran reconocidas dentro de la constitución de Medina y el profeta se hizo bueno un líder profeta Mohammed un líder político un jefe militar bien y se tuvieron que organizar porque los poderes fásticos los comerciantes y poderosos de la ciudad de la Meca iban persiguiéndolo y fueron hasta Medina a atacarlos fueron hasta Medina a atacar a todos ellos bien y claro la manera de ellos protegerse fue organizando su propio ejército hasta que tuvieron que pasar ya dejar de ser una cosa defensiva y pasar a la ofensiva hasta llegar a la Meca y vencer a esos poderes y tomaron la Meca bien la ciudad de la Meca y cuando entran las fuerzas militares del profeta y entra el profeta todo el mundo creía que él iba a masacrar a todos los enemigos y él lo que hizo fue perdonarlos a todos cuando él entró estaban todos temblando porque tenía a todos los enemigos allí capturados y los liberó a todos los perdonó aludiendo a la misericordia de Allah tener misericordia razma en el árabe del Corán que es mucho más que misericordia aquí en las traducciones nos perdemos siempre es difícil traducir esa palabra porque tiene muchas dimensiones ahí que no es solamente misericordia clemencia es un montón de cosas más pero bueno entonces lo que pasó ahí fue que toda esa gente cuando vieron el perdón del profeta pues un montón de esa gente se convirtieron al islam masivamente bien y empezaron a tomarse en serio el mensaje de la revelación del Corán a partir de esa actitud de razma del profeta bien se acuerdan cuando los golpistas aquí que fueron capturados que fueron que hizo Hugo Chávez los perdonó que hubiera hecho esa gente con Hugo Chávez que estuvieran a ley de nada de hacerlo matarlo que hubieran hecho los poderes fásticos de la Meca con el profeta Mojávez lo hubieran matado y que hizo el profeta cuando llegó allí los capturó y los venció los perdonó a todos afirmando siempre la vida sobre la muerte y dando el ejemplo de razma misericordia clemencia la capacidad de perdonar la capacidad de tiene muchas dimensiones entonces estoy siguiendo inspirado en lo que dijo aquí Katy hace un momento sobre la teología que informa el tema de el tema de la comunidad de la vida la ética la teología la actitud etcétera y eso que decía Juan José y que mencionó Katia de el cielo entonces yo quería meterme en qué quiere decir eso de poner otro cielo allí qué significa eso porque eso puede sonar como eso es una teología y una cosa que no pero miren el significado que tiene eso en la lucha antiimperialista tenemos que ponerle otro cielo allí al cielo que ponen los imperios para poder vencerlo porque es que si tú no le pones otro cielo y tenemos militante chavista antiimperialista y todo que son modernos o sea que participan del cielo del imperio no vas a poder vencerlo que tienen las mismas actitudes las mismas lo que mencionaba aquí Katia el ser moderno el individuo de la modernidad que calcula todo en términos de costo beneficio utilitario que no puede ver al otro como una expresión de alá o de alaja en la tierra sino que lo ve como un instrumento que me va a servir para algo si no cambiamos la subjetividad y no ponemos otro cielo allí que contribuya a cambiar esa subjetividad estamos perdidos porque por más arquitectura política revolucionaria que haga por ejemplo del sistema de la comuna o lo que sea se corrompe entonces esta comuna de aquí se va a ver como competencia en competencia con la comuna de allá y lo que se creó para precisamente hacer un proyecto comunitario colectivo se convierte otra vez en propiedad privada y competencia de propiedad privada y por eso la importancia de descolonizar no solamente las estructuras de dominación sino nuestra propia subjetividad nuestra mente nuestro espíritu nuestra cosmovisión hay que descolonizar por ahí también porque si nos quedamos luchando contra las estructuras externas del sistema y no descolonizamos las estructuras internas nos convertimos en marxistas eurocéntricos del siglo XX que se creían que cambiando la economía y la estructura automáticamente va a cambiar el sistema y el ser humano y resulta que no que no fue así ya vimos la experiencia del socialismo del siglo XX por eso Hugo Chávez nos insiste hay que mirar con un ojo crítico el socialismo del XX para poder plantearnos las cosas nuevas que requiere el socialismo del XXI y no reciclar otra vez los problemas del XX eso lo insistía una y otra vez tú lees a Hugo Chávez y está por todos lados eso ¿por qué? porque esa era la visión que tenía nordocéntrica eurocéntrica del socialismo del XX en el socialismo del sur en el XX tenía una visión diferente donde ponía al ser humano en el centro y la transformación de la subjetividad de nuestros valores como una cosa central en el proceso revolucionario eso lo ves en Che Guevara eso lo ves en Mao eso lo ves en muchos revolucionarios del siglo XX y lo ves en Hugo Chávez y lo ves en Fidel Castro y lo ves en muchos revolucionarios en Ho Chi Minh lo ves en Kwame Kruma en África lo ves por todo el mundo los revolucionarios del sur global nunca se tragaron ese panfleto estalinista soviético de que cambiando las fuerzas productivas va a cambiar el ser humano y van a cambiar los valores y entendían fuerzas productivas de una manera equivocada porque lo reducían a tecnología y crean que a mayor industrialización va a surgir lo que llamaban en aquel tiempo el hombre nuevo y no no porque los seres humanos no somos máquinas y no vas a ser transformados porque hay una transformación en estructura o en tecnología no nosotros no somos máquinas seres humanos tenemos subjetividad tenemos otra dimensión que si no la atiendes se te corrompe todo y por eso siempre llamo la atención a la necesidad de hacer revolución cultural revolución de los cielos ¿no? porque si no vas a crear mucho Frankenstein es decir el mito de Frankenstein de que vas a tener mucha gente que se beneficia materialmente de la revolución pero al no pasar por un proceso de transformación de su subjetividad pasaron por todas las instituciones bajo revolución pero luego salen con beneficios materiales y luego se viran contra el proceso como el mito de Frankenstein ¿no? aquella entidad que aquel científico que le da vida y luego se levanta y lo primero que hace es matar al científico ¿no? pues lo mismo pasa aquí podemos crear millones de Frankenstein gente que se beneficia en la revolución y cuando se levantan en vida destruyen la revolución se te viran del otro lado contra la revolución entonces por eso la necesidad y por eso estamos haciendo esta escuela también como giro de colonia la necesidad de la descolonización que como dije no puede ser solamente en las estructuras materiales ¿ves? que es lo que hacía el socialismo eurocéntrico el marxismo del siglo XX que creía que cambiando las estructuras materiales y dejando de lado automáticamente la subjetividad iba a cambiar y no pasó así pero si te quedas cambiando la subjetividad y no transformas las relaciones de dominación entonces te haces new age nueva era conocen ese movimiento ¿no? donde te dedicas a te vas a un monte meditas todo pero no intervienes en el mundo no transformas las estructuras de dominación no intervienes ante las injusticias sociales entonces te hacen new age entonces el proceso descolonial es un proceso que es simultáneamente contra las estructuras de dominación al mismo tiempo que estás trabajando la descolonización de las estructuras internas que nosotros llevamos nuestros egos enfermizos tenemos que trabajar nuestros egos enfermizos que son producidos por el mismo sistema y si no hacemos una transformación en las dos direcciones al mismo tiempo pues no va a haber revolución ni transformación posible y eso en todas las tradiciones sagradas se habla de esto lo puedes ver en los budistas lo puedes ver en los musulmanes que usan el concepto de yihad que eso está totalmente distorsionado porque el concepto de yihad es esa esa lucha espiritual contra estructuras de dominación pero también con las estructuras de dominación que hemos internalizado es una lucha en las dos direcciones por tanto la descolonización va en las dos direcciones estructuras externas del sistema de dominación vamos contra eso pero al mismo tiempo tenemos que trabajar las estructuras internas de dominación que hemos internalizado y en eso consiste el giro de colonial y todo el proyecto de descolonización va por ahí bueno paro aquí muchas gracias muchísimas gracias profesor Ramón Grofogel bueno yo creo que para hacer una síntesis de toda su disertación yo creo que usted acaba de atinar a ponerle el cascabel al gato de alertar sobre las implicaciones que tiene el sacrificio del significado que está implícito en todo proceso de traducción en tanto bueno sea uno de los muchos procesos que involucra la transmisión de saberes a lo largo de la historia y a lo ancho del territorio las personas que quisieran plantear alguna pregunta o alguna intervención se les invita que se acerquen hasta acá y que tengamos en consideración que tenemos tiempo hasta las dos y media entonces pedimos que sean breves y concretos en sus intervenciones bueno esa buen día Katia mi agradecimiento me encantó tu exposición de ayer y eso que dijiste de Juan José que decía que que era perlas para Venezuela eso me llevó al alma así que gracias Ramón desde la primera vez que te escuché hablar de alhaja y todo esto yo decía como será la traducción del Padre Nuestro que sería una joya tener del Mumimaya ha traducido el Padre Nuestro del arameo al castellano y créeme es otra cosa muy diferente a lo que estamos rezando en la iglesia hoy me encantaría tenerlo porque por ejemplo una de las cosas que dice el Padre Nuestro es la lucha contra la usura el gran pecado ahí es los usureros los explotadores eso está en la traducción del del arameo de la de la al castellano cortico hay un libro llamado Sacro Economía que en la introducción el autor que ahorita no recuerdo plantea que cuando nosotros sacamos a Dios de toda la tierra y lo mandamos para el cielo Padre Nuestro que está en los cielos dejó de ser sagrada la tierra y empezó el desastre ¿no? entonces dice todo tiene sacralidad los ríos los mares todos tienen su espíritu entonces hay que pedir permiso a los espíritus hay que considerar que estamos aquí acompañados por eso bueno gracias Ramón bueno buenas tardes creo que ya pasamos el mediodía bueno de verdad es para mí para todos aquí tener a este maestro que siempre lo seguimos siempre estamos pendientes de sus libros de sus invitaciones a otros espacios también donde él muy sabiamente nos guía y nos dice cosas importantes para nosotros pero bueno en este me hizo recordar escuchando al maestro Grofogel el libro de política de la liberación del maestro Düssel donde él plantea ahí en todos los espacios durante la historia en todos los espacios los regímenes regímenes políticos siempre había una alianza de esos regímenes políticos con la espiritualidad de esos pueblos y se usa ¿no? en una en una estrategia de estar de alianza para la dominación entonces eso ha surgido y continúa en todos los espacios hasta la actualidad pero nosotros estamos hablando aquí en la comuna la construcción pero vemos por ahí como a través de la asamblea nacional se habla sobre asuntos religiosos ¿no? una alianza de asuntos religiosos y no tiene nada que ver con la verdaderamente el espíritu de cambio que nosotros queremos hacer en nuestra revolución entonces eso sería una parte de una reflexión pero también hablamos de una alianza que se habla de un estado profundo ¿no? un estado profundo que impone y quita gobiernos y ahí también había una alianza con desde los espacios ¿no? de hegemonía y de dominio está también la espiritualidad ¿no? porque nos lanzan en cada momento por todas las redes bueno diferentes movimientos perdona perdóname que te interrúe es que yo no se supone que hablara hoy me han puesto a hablar porque la persona que le tocaba hoy tiene COVID me han movido para acá pero tengo que irme porque a las 12 termino con esto compromiso previo que lamentablemente no he podido cancelar entonces ok bueno vamos a estar presentes en la próxima presentación y vamos a estar bueno bueno quería era justamente eso ese estado profundo que se habla que está también para la dominación y que nosotros desde la construcción desde la 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 visión indígena latinoamericana pues tenemos que construir ese otro cielo pero cuando estamos bajo una una un sistema político que no deja de ser desde la tradición y no 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 termina de morir como decía el comando de Chávez para que se inicie lo nuevo es donde estamos en este momento bueno buenas tardes este es un placer escucharte siempre Ramón rapidito yo creo que tu ponencia de hoy invita y es una invitación que sigo insistiendo a pensar también de un giro descolonial desde lo corporal insisto en este tema porque a mí me parece que fíjate por ejemplo Hickel Ammer plantea el cuerpo abstracto que dije hace rato y lo plantea a partir de los planteamientos de San Pablo que habla de los pecados de la carne entonces eso hace una visión de nuestra corporeidad como algo pecaminoso y por otro lado el hecho del del luteralismo Lutero es el que le da cuerpo al demonio es decir antes de de Lutero pues el demonio era una entidad y Lutero cuando lo explica es decir lo pone con unas características humanas lo hace cuerpo entonces esas dos visiones hacen que nosotros nos tengamos no tengamos una visión no solamente no un pensamiento latinoamericano sino una otra corporeidad que eso es lo que también plantea Foucault a veces cuando dice que el cristianismo nos hace ser un otro es decir un otro construido en ese cielo romano entonces yo siento que también sería oportuno plantearnos un giro de colonial también desde lo somático porque es rescatar esta conexión con nuestra naturaleza corpórea que visto desde el punto de vista de lo satánico hace ver al otro como el demonio y ahí vemos pues toda la traducción del anglicismo en que el otro es un demonio y con eso la construcción de la migración y bueno de la racialización y de ver al otro como una entidad indigna que tiene que ver con yo lo parto de allí de la visión luterana del cuerpo como como pecaminoso y demoníaco entonces con eso eso es así estoy de acuerdo de hecho el dualismo el dualismo de la cristiandad es un dualismo humano naturaleza pero también mente cuerpo o sea eso está ya en la cristiandad donde el cuerpo es del demonio y la naturaleza son fuerzas del demonio que hace René Descartes en el siglo XVII secularizar las ideas y estos dualismos de la cristiandad en el dualismo cartesiano que es el que nos llevó entonces a generar una cosmovisión que produce tecnología destructiva de la vida porque bajo la cosmovisión cartesiana la naturaleza igual que con el cristianismo es algo malo es algo que la vida humana está insulada de eso y la puede destruir creando tecnologías destructivas de la vida y la vida humana se supone que siga y no se afecte porque está con la idea estúpida de que hay una separación ontológica entre la vida humana y otras formas de vida alrededor tuyo eso viene de la cristiandad eso mente cuerpo también que decía este Descartes que la mente flota y que no está localizada en un cuerpo para poder argumentar reloj de Dios de que de que ese hombre occidental puede producir un conocimiento superior al resto del mundo porque tiene la mente flota no está ubicada en un cuerpo ni un espacio o sea hace un dualismo entre mente cuerpo para poder argumentar que ese hombre puede producir un conocimiento equivalente a Dios en la tierra o sea una visión idolátrica o sea que hay que volver entonces a nociones holísticas del cuerpo hay que volver entonces a nociones holísticas de la vida entre vida humana y otras formas de vida para que para producir entonces tecnología que tenga allí la racionalidad de la reproducción de la vida pero es un tema largo que abordaré con más detalle el viernes muchas gracias muchísimas gracias profesor Ramón Grofogel a las personas presentes se les recuerda que la dirección es en la calle Adrián Rodríguez en Chacao eso queda aproximadamente a tres cuadras de la estación del metro Chacao pueden buscar la dirección por los datos de su teléfono y coordinar en el área de café para que se pongan o nos pongamos de acuerdo y nos movamos en colectivo hasta allá entonces muchísimas gracias por participar de la sesión en esta mañana y quedamos atentos para darle seguimiento a la agenda del día de hoy muchísimas gracias 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 gracias